De regreso amigos a otro programa de alternativa visual con la doctora Wilda Santiago y este es humilde servidor de siempre Eric Iván Morales Álvarez. Álvarez de Naranjito y San Germán que son casi todos buenos. Usted es de Mayagüe, ¿verdad doctora? Sí señor, ¿cómo estás Eric? Yo estoy muy bien y los de Mayagüe son buenos. Excelente. Muy bien, hay que mandarle saludos allá a Saria Manuel que ya nos deben estar viendo. Eso sí, yo garantizo que son gente buena. Apuesto todo lo que tengo a que sí que son gente buena. Bueno amigos, hoy vamos a trabajar con lo más que a ustedes les gustan y a la doctora también. Vamos a estar trabajando con los casos reales y entonces vamos a dividirlo de esta forma. En la primera parte del programa vamos a estar trabajando con casos reales de niños, dándole prácticamente clausuras al esfuerzo que hemos estado haciendo con lo del Back to School y luego vamos a trabajar casos con los menos jóvenes y vamos a enfocarnos en un tema que es de todos los días, que son las cataratas. Casi todos los casos son de cataratas y hay una cantidad de preguntas y hay una cantidad de situaciones que queremos compartir con ustedes para que nos orientemos adecuadamente con relación a ese tema y podamos encontrar lo que es la prevención. Todas esas cositas que usted puede hacer para que si le van a salir las cataratas le salgan ya cuando estemos, ustedes saben, los últimos 100 metros en la carrera de la familia. Esperamos que así sea. Amigos, hemos hablado varias veces lo que significa la bendición. ¿Usted se acuerda de eso, doctora? Partimos de la definición de que la bendición es bendecir, decir algo bueno de alguien. Habíamos también compartido con ustedes que eso es una transferencia por vía del creador que nosotros hacemos a una persona, a un hijo, pero no necesariamente a un hijo, aunque le digan que usted se ha convertido o algo así, olvídese de eso. No tenga problema con darle la bendición a quien sea que se tope por el medio. Ahora bien, escúcheme bien, esta es la definición más perfecta, doctora, que yo he encontrado de que es la bendición. ¿Qué es lo que significa echarle la bendición a los muchachos, por ejemplo, o a la esposa, o al esposo, o al novio, o como usted lo quiera llamar? Escúcheme bien, porque esa palabrita encierra, encierra este párrafo que yo le voy a leer. ¿Qué quiere decir la bendición? Quiere decir, bendícele, Señor, protégele y guárdale, líbrale de todo mal, concédele la salud, la paz y todo su favor. Aleja de él todo sentimiento malo que pueda causarle daño. El misionero del Padre le ilumine, acompañe, habite y permanezca en su corazón, en su mente y en sus labios. Amén. Así que, amigo, cuando usted le dé la bendición a alguien, entienda qué es lo que usted está haciendo en ese momento, porque algo de eso se queda con una, doctora. Y lo otro que nos indicaron en esa prédica, que siempre le puede poner la mano en el hombro, le puede poner la mano en la cabeza, para que ese toque humano sea mayor en esa transferencia de esa bendición. Así que, ojalá que podamos adoptar esta costumbre que teníamos hace tiempo, que volvamos a intercalarla en todas esas agendas del día. Que nos va a hacer mucho bien y al Puerto Rico, que están escocotados estamos. Que, de hecho, Jesús tocaba a los enfermos para sanarlos, ¿verdad? Pues ese es el mismo principio. Eso es correcto. Así que, amigo, anoten eso, que es importante. Bueno, doctora, vamos a estar primero con la parte de los niños. El primer caso que tenemos es un niño de 7 años con hipermetropía y ojo vago en ambos ojos. Sí, este niño, Erick, es la primera vez que nos visita. Yo concluyo que tiene ojo vago, no porque ellos me lo dijeron, porque al revés, lo traen a un examen de rutina y no saben que el niño tiene ojo vago. ¿Y por qué? Porque las instrucciones que le dieron, donde se había examinado anteriormente, era que los usara solamente para leer, déjame ver si es correcto, es correcto, solo para lectura en la escuela. Entonces, pues, muchas veces llevamos nuestros niños a evaluar, pero no tenemos las instrucciones claras de cuándo y cómo es que se debe, ¿verdad? ¿En qué momento los va a usar y cuántas horas y para qué son? Porque en un caso como este niño, necesita su terapia constantemente por el riesgo precisamente a que se desarrolle un ojo vago o que significa que no se desarrolla el ojo como debe ser, ¿ves? Que no se desarrolla perfectamente, que la visión central, la visión lo que llamamos macular, que es donde está la visión de 20-20, no se desarrolla porque no tiene una imagen clara puesto que no tiene el espejuelo puesto. Son detalles que a veces, pues, quizás no le explicamos adecuadamente al paciente. Es importante, cuando usted lleve a su hijo a evaluar, que le receten, debe preguntar para qué es y cómo los va a usar para evitar estas cosas. De hecho, a este niño tuve que ponerle también un bifocal para aclararle también de cerca, para mejorarle la visión, porque no solamente tiene hipermetropía y tiene el ojo vago, sino que también tiene unos problemas de visión cercana que deben ser corregidos, entonces, por medio de un bifocal. Otros papás también piensan que eso es solamente para abuelitos, no. Los bifocales, muchos optómetras los recetamos o para terapia o porque el niño no está viendo bien de cerca. Así es que siga su, ¿verdad? Las instrucciones de su optómetra. Muchas veces lo van a ver que el bifocal se le coloca un poco más alto de lo que usted habitualmente lo ve en los adultos y es que se coloca en el borde inferior de la pupila, se coloca más alto que un bifocal regular. ¿Ves? Tiene un propósito. Así es que ese es otro mensaje, ¿no? Importante. Si le recetan bifocal, tranquilo. Generalmente a los niños se le receta por un periodo más corto de tiempo. Puede ser unos años, varios años en lo que está estudiando o quizás tan solo un año. Todo depende de esa evaluación anual. Por eso es que es tan importante esa re-evaluación. Cada 10 a 12 meses, si no antes, ¿verdad? Es posible que se le requiera ver antes a su hijo. Pero cuando hay ojos vagos, a mí me gusta verlos con su receta nueva, digamos, a los dos meses, a ver cómo vamos, a ver si está respondiendo al tratamiento. Y pues ese básicamente sería el caso de este primer. Una preguntita, doctora. Me viene a la atención, como hemos hablado tanto del tema del back to school, de no corregirse adecuadamente este panorama que tiene este paciente, ¿cuál sería el efecto en la escuela? Bueno, ahí, Eric, lo que a mí me gusta hacer, entonces, es enviar una nota a los maestros, en verdad, sobre todo al maestro del salón hogar, para que comprendas que si el niño no está aclarando bien, si la letra que ve no es suficientemente pequeña, pues que esté ubicado un poco más al frente en el salón de clase, para que le esté claro, no se esfuerce y no se le afecte, sobre todo no le dé fatiga visual, cansancio de estar tratando de ver algo que no puede ver con claridad. Así que ubicarlo al frente es lo más apropiado. Y sí, doctora, en el caso de que los padres o los abuelitos no hubieran notado alguna dificultad con un niño de esta edad, ¿cuál sería esa bandera roja por su experiencia en términos generales para uno estar pendiente? Pues, un niño con hipermetropía sin corregir, clásicamente tiende a escribir no muy bonito, muchas veces escribe grande, un poco desproporcionado a la línea, clásicamente los maestros y los mismos papás se quejan de que salta letras, puede saltar líneas al leer, porque entonces pierde el enfoque de cerca, lo pierde, claro, eso él no lo puede describir, él no lo entiende, eso lo pueden observar o los maestros o los papás. Bien, que entonces escribe, muchas veces me dicen que escribe feo, o escribe muy grande, y es que realmente ellos pierden la acomodación, el sistema de enfoque de los niños es muy poderoso, es bueno, y ellos acomodan por un tiempo esas letras para verlas bastante cómodas, pero llega un momento en que se pierde porque no pueden acomodar por tanto tiempo, y ahí es donde pueden venir dolores de cabeza, ahí es donde se cansan o dejan tareas incompletas, eso es también bien clásico de estos niños que se fatigue la vista y entonces en el salón de clase, pues los maestros se quejan de que no completan las tareas en el salón, o simplemente no las hacen, ¿verdad?, bien porque están saltando algunas, cuando copian de la pizarra a la libreta, entonces omiten clásicamente letras, o incluso saltan líneas. Amigos, esto es crema, como decimos allá en el campo, lo que usted está recibiendo hoy, esa banderita roja que se levanta cuando usted note este tipo de situación, porque lo va a notar, alguien tiene que notar esto, y no se va a reflejar necesariamente en que el niño tiene un problema de gravedad, es que tiene que llevarlo a su examen visual comprensivo para que se puedan tomar las acciones remediativas. Sí, también puede que se peguen demasiado, ¿verdad?, el libro, o que se pegue demasiado al pupitre. O sea que van a ser unas acciones evidentes de que hay algo que no anda bien. Pues fíjate, no siempre, porque dependiendo del grado de hipermetropía que tenga el niño, ¿bien?, si el grado de hipermetropía es más leve, pues los síntomas van a ser más leves, o quizás ni usted los pueda notar, ese es el problema. Ahí sí que estamos mal, ahí es que entonces hay que tomar la acción y llevarle a esos muchachos al examen visual comprensivo. De verdad que sí, eso es lo más recomendable, porque a veces no tienen síntomas, a veces los maestros no lo han notado, porque si son grupos grandes no tienen ni siquiera el tiempo a veces de estar haciendo las observaciones, pero muchos maestros me hacen referidos bien acertados, ellos a veces hasta más que los papás, y son los que advierten a los papás, mira, lleva el niño por tal y cual razón, ¿ves? Porque son los miopes los que quizás se quejan de que no ven bien a la pizarra, pero entonces los hipermetropes clásicamente no te van a llevar ningún síntoma. Ya ahí, entonces puede que sí sea el maestro el que lo observe, o simplemente no lo va a saber si no lo lleva. Muy bien. Bueno, doctora, ¿podemos pasar al segundo caso? Sí, claro que sí. Tenemos el segundo caso, es un niño de 6 años que viene para su examen de rutina, padece de astigmatismo moderado y miopía. Bien, este chico, que su mamá ya no lleva por segundo año consecutivo, y se le había recetado también, parece de ambliopía, que es lo que llamamos ojo vago también en arroja vichuela. La ambliopía es la palabra médica, ¿no? Y es cuando la visión no se ha desarrollado completamente. Y cuando ya tenemos esa edad, 6 o 7 añitos, tienen que usar espejuelos todo el tiempo para tratar de recuperar esa visión que no se ha desarrollado y tratar de evitar que se quede el ojo vago de por vida, porque ese es el problema. Cuando no se desarrolla, hasta más o menos esa edad, se supone que el mismo sistema va aclarando, ¿no? Se supone que muchas veces los médicos no le dan espejuelos porque creen que es poco y que se le va a quitar. Pero este es el problema. Si no observamos bien de cerca a estos niños, pueden desarrollar ojo vago. Porque entonces, si usted ve que no lo ha corregido hasta 6 añitos, si ve que no, el mismo sistema no se ha mejorado, él está viendo borroso, no le ha mejorado por sí solo, entonces es momento de usar el espejuelo. O sea, quizá a los 4 años quieras observarlo, a los 5 años ya yo estaría bien pendiente. Si es una receta bastante elevada, posiblemente sí se lo voy a dar. Y es que cada caso es diferente. Pero si a los 5 años ya es una edad bien importante para empezar a tomar decisiones con estos niños que tienen, por ejemplo, algún estrabismo o que tienen algunas recetas bastante elevadas, sí es momento de empezarlos a esa edad. Muy bien. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes con los casos reales. Gracias.